¡Uh, uh, 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 nena! Voy a ser una rock'n'roll star, uh, 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 nena! Bien, la canción va a empezar con una serie de acordes rasgueados. Vamos a estar en el tono de mi mayor, tocando precisamente ese acorde. Mi mayor, una cejilla en el 7, la forma de un la mayor en el traste 9. Más el sonido. Vamos a seguir después con un acorde de si mayor, que vamos a hacer ahora con la forma de mi mayor, con cejilla en el 7, de esa forma de mi mayor ahí en los trastes 8 y 9. También tocaremos dos veces el acorde. Van más seguidos. Lo cual nos lleva a do sostenido menor, donde vamos a dar un solo toque ahí. Lo sostenido menor, cejilla en el 9 y los dedos en 11-11, la forma de un mi menor. Ahí vamos a ver cómo aparece un arreglo tocado en pentatónica mayor. Ahora lo veremos. Vemos cómo una de las guitarras va a seguir con los acordes de la mayor, tocado con cejilla en el 5, forma de mi mayor. Cejilla en el 7 para si mayor, igual que hicimos antes. Y vuelta a mi mayor, que era el acorde con el que empezamos, para acentuar ahí otra vez ese acorde. Cuando llegamos a ese do sostenido menor, lo que vamos a hacer es utilizar esta línea. En este caso, con esa pentatónica mayor de mi, menor de 2, sostenido menor, mismas notas. Partiendo del 11 de quinta cuerda, 11-9. Vamos a la nota bien, el 12 de sexta cuerda. Y seguimos por la escala para adelante, 9-11, 9-11 en quinta cuarta. Vamos a atrás. Haciendo coincidir ese do sostenido menor con la primera nota. Para después, mientras aparece en una de las guitarras esos acordes que tocamos antes, del I-C. La otra guitarra va a hacer ese bending ahí en el 12, lo hacemos atrás. Hacemos bending en 12, tiramos, dejamos caer, 9 segunda cuerda, 11-9 en tercera. Y 11 cuarta, 9 tercera. Vamos a ver cómo antes de entrar ese, de entrar lavado, vamos a escuchar también esas tres notas. 9-11 en cuarta, 9 en tercera. Algo que puedes hacer si quieres también. Ha tocado de arriba para un sonido más delgado. En la segunda cuerda al aire, hammer on al 2. Y esa primera cuerda al aire, ¿no? Hacemos desde atrás. Bien, la canción va a seguir la estructura que hemos visto en la intro. Podemos tocarla con un mismo ritmo todo el rato. Por ejemplo, con acordes abiertos, si lo tocas en la parte más alta del mástil. Mi mayor, si mayor, do sostenido menor, la mayor y si mayor, ¿no? Podrías cantar sus estrofas, su estribillo con esos mismos cuatro acordes. Has tenido suerte de llegarme a conocer. Ah, digamos que ese sería un formato más acústico, ¿no? La otra opción es tocarlo con los acordes que hemos visto. Si escuchas la canción original, verás que se escuchan mucho las cuerdas agudas, ¿no? Así que vamos a tocar eso, esa parte de aguda. En esos acordes que estamos tocando, dejar sonar sobre todo esa... Es decir, que tiene un cierto aire reg, incluso, ¿no? Ya que vamos a ver cómo el primer y el tercer acorde están prácticamente tocados a la contra. Ah, es en el segundo y en el cuarto donde, en ese caso, entraríamos a tierra, ¿no? Ah, un poco más ese es el sonido que lleva. Ah, jugando también con el mutuo de mano izquierda. Ah, y centrando uno mucho en esas cuerdas más agudas, ¿no? Si quieres podemos tocarlo directamente sin hacer la cejilla hasta la sexta cuerda, ya que podríamos tocar esa parte de abajo de los acordes, ¿no? Para el mi mayor, para el si, do sostenido menor, la y si, ¿no? ¿No? Bien, vamos a ver todos esos pequeños arreglos que hay en las estrofas, tocados prácticamente en la pentatónica mayor de mi, sobre el... Tras el primer verso... Has tenido suerte de llegarme a conocer... Ahí sobre ese acorde de do sostenido menor vamos a encontrar estos arreglos. El primero va a hacer esto... Ah, donde vamos a utilizar esas notas de la pentatónica mayor de mi... Ah, en este caso en tercera cuarta cuerda... Jugando con traster nueve y once... Ah, en la segunda frase... Creo que a nadie le gusta el nacer para perder... Nos vamos a ir a esta línea donde hacemos bending en el doce de segunda cuerda... Y seguimos ahora hacia detrás en la escala... Esta vez acabando la tónica en el traste nueve, ¿no? Lo veis también ahí en el cifrado, tercera frase... Abrirás una revista y me encontrarás a mí... Y nos vamos a ir a las cuerdas más agudas... Ese sonido... Hay que no llevar desde la primera cuerda... Hacemos ahí bending en el doce de la segunda... Mientras tenemos la cuerda arriba... Volvemos a tocar... Acabando otra vez en la nota a mí... Y en la cuarta frase... Debo ser algo payaso... Pero se me hace feliz... Nos iríamos a... A esa línea algo más aguda... Jugando a las dos primeras cuerdas... Ahora cambiamos ahí de posición... De la quinta posición a la primera posición de la pentatónica... Mayor de mi... En el catorce... Mantenemos a la línea de arriba... En el segundo bloque de estrofas... Vamos a encontrar estas respuestas... Invertir en mucha pasta... Me dice mi productor... Cuando cae ese acorde de do sostenido menor... Como respuesta hacemos... Una frase un poco más corta... Espera un poquito más... Y vuelvo a jugar... Como hacíamos en la primera de antes... Con la tercera y cuarta cuerda... Es el sonido, ¿no? La segunda frase... Con el objeto de hacerme... Estrella de rock and roll... Nos vamos a ir a... Otra vez desde la primera cuerda... Mantenemos arriba esa tercera cuerda... En ese sonido... Tercera frase... Me dice... Yo te haré rico... Tú solo has de cantar bien... En esta frase vamos a hacer ahora... Ah, no... Vamos a ir ahí a la posición primera... Catorce, doce, catorce... Y mantenemos ese catorce arriba... Para la última frase... Si no te pegan diez tiros en la puerta de un hotel... Que nos devuelva a una frase que ya hicimos antes... no te pegen dos. No te pegan ya. Be ansiasmo es un sueño... ...no te pegan ya. De la última frase está que vos partes corre... EQến tea will enger vu hadäm...